Muy buenas gente, que tal, como estáis? Estamos aquí con Tankens, vamos a darle un poco de caña Desde que salió, les lo enseñé en el PBM Y lo he tocado, no me lo había ni comprado Y bueno, hoy he dicho, pues venga, vamos a prepararle Una build así más o menos decente Para la jungla, puede junglear Ya lo comenté en el vídeo, de hecho he visto Bastante gente ya jungleando con él Tanto en solo queue Como en partidas normales, pero si Se ve bastante, puede junglear bastante bien Además, ya lo veréis El único problema que le veo es que es un campeón Para estar en premade, además que es que Se nota un montón, y en la jungla más Porque necesitas Contar con aliados a la hora de Intentar usar tu ultimate Y canquear, entonces Es el único problema que le veo Luego es un jungler bastante Decente, hace un buen papel Se podría Comparar un poquito con Gragas, diría yo, de hecho Gragas es bastante parecido en ese sentido Incluso la build que nos vamos a hacer Es parecida a la que usa Gragas Y bueno Y no está mal, la verdad es que no está mal Es un campeón Bastante entretenido Eso sí, a mí me gusta Lo que me gusta es que me divierta Es un campeón divertido Se pueden hacer muchas cositas Pero vámonos ya a la jungla Porque no voy a ir Podemos ir al red Ya con esta vida Lo podemos matar perfectamente Pero no vamos a arriesgar No vamos a asumir ese riesgo Y bueno, vamos a jugar contra Darius, Yasuo, Singet Irelia En la jungla Y Corki A ver si podemos Voy a coger este smite El explorador Nos va a venir bien Incluso podemos coger el smite rojo O el azul Y pillar la W Maximizar la W Pero creo que lo mejor es pillar el explorador Y maximizar la Q La lengua Que hace bastante daño Y los Ganks la verdad es que funciona bastante mejor Bueno, la otra ha gastado flash Ha gastado flash el otro En una cosa que no tenía que haberla bastado Así que bien Porque estaba muerto aquí, están allá Bueno Usamos la E para mitigar todo ese daño que se pueda Digo que podemos usar otro smite Y ponernos la W a full Y así limpiamos en área de efecto Y bastante Porque la W mete una hostia galicina Pero Prefiero el lenguetazo Y ponernos el explorador Son dos opciones Pero con este limpias bastante más rápido Intentaremos aliarnos bastante con Ari A la hora de gankear Cuando tenemos el ulti Va a ser bastante interesante eso Tiene esto hecho Irelia Ya sabéis que si tiene tres marquitas Le podemos comer O le podemos stunear Entonces ya veremos a ver que hacemos Lo que más nos convenga Pero lo de stunear con la lengua Es muy bueno también Bastante bueno La lengua es que me duele un buen viaje Así perdemos menos vida Usando de vez en cuando la E Y vamos a gankear abajo Es que tiene un Dario y su gorro O sea que gankearlo ahí a full Acaba de poner un ward Perfecto Podemos comer No sé Un traje Lo podéis ver Quitándole A ver Y ponerlo aquí Ay No se lo ha atascado Hay veces que se atasca Vale Perfecto Voy por detrás Porque sabemos que hay un ward ahí Hay que esperar un poco Espera 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 Hombre Soy un poco más listo Joder Que está aquí viniendo La oleada de minions Joder Vaya tela Ahora 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 Lenguetazo Que lleno de babas Toto la cara Las buenas babitas 1400 Y mole de ceniza Nada de devorador Ni cosas raras Esto es un personaje tanqui O sea Es un El típico support Support tank En la jungla Vaya La verdad es que No era necesario usarla Porque nos hubiésemos Regenerado un poquito La seguridad Vladimir ¿Cómo vas? Amigo Contra Singed Parece que bien ¿No? Tapanes Flip por tanta Vamos a pillar Los 1400 Y a base Y cogemos el blue Cuando ya tengamos Los 1400 O sea Timo le de ceniza Esto nos va a dar Los 1400 Le van a gankear A ver si se puede escapar Voy corriendo Voy corriendo Corriendo Quédate Quédate Baitea Baitea Baitealos Y les mira que guapo soy Y estoy a uno de vida No sé si me han visto No estoy seguro Puedo que sí Todo se ahogará En mi magnificencia Vámonos Podéis vernos un personaje Limpio muy rápido Por eso digo que El explorador Le va bastante bien Vamos a ver Miramos el blue Voy a hablar con Ari Porque ese es el problema De Tanks Que tienes que hablar Con la gente Ha muerto un enemigo Nada sacia El hambre verdadera El mundo es un río Y yo Soy su Vale lo hacemos Voy a usar el smite Me voy a quedar para el red Y así poder tener más vida Luego a gankear un poquito Cuidado con eso Nos puede salir muy naus Vamos a por el red Y recuperamos vida Y si intentan gankear mid Tiro ulti Voy a usar la air Si no me cuento Vale Tengo que ardear aquí Que no sé dónde está Irelia Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Usamos la air Que nos vamos a regenerar bastante Y voy a pillar unas botitas La lengueta La lengueta La verdad es que he pegado una hostia Que flipas Vamos A por sí A ver Buena Buena Vámonos 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 Está bien Está bien Está bastante bien Hay que hacerlo Al estilo Gragas Gragas como digo Así que seguramente No sacamos gloria justiciera Voy a pillar unas botitas ya La gloria justiciera está muy bien Porque sobre todo Si fallas el ulti Te puedes acercar Es muy fácil fallar el ulti Con el que te ha peado Porque tienes que medir Muy, muy, muy Es que Ari Estás calentado Pero que flipas No Se ha vivido eso Lo ha sacado Y lo ha ido Y se ha seguido para adelante Pero que falso No Que bueno No, me doble A full El único pecado Genuino Es reprimir El apetito No quiere venir Pardo Mierda Bueno Un tiro G Al flash Un tiro al rodo Está bien Realmente está bien No usamos la E Para regenerarnos Es una Irelia con devorador Hay que negarle los cangrejos Vamos a coger el sapo Su hermanito Bueno Vamos Tenemos el blue en nada Pero prefiero ir a comprar Mira Tristanilla Vamos a la marca Y a ver Las botas ¿Qué botas pillamos? Aquí hay varias opciones La verdad Me gustan las botas De penetración Digo, de lucidez Me molan Pero creo que voy a pillar Estas Voy a pillar esas Porque Porque hace muchísimo Sin que te es muy puñetero Sin que te es muy puñetero Y Quiero ser canki Así que Quiero estar ahí En primera línea Que no me paren Que no me cecen mucho Para poder meter Lenguetazos Comerme a gente Todas esas cosas Casi la mayoría De los casos Es mejor comerse a la gente Porque la mueves La desplazas Pero el lenguetazo Y estuneo Está muy bueno A ver El hambre de verdad La bula Es imposible Soy mala Lo que he visto ahí Es para darse Un puñetazo De contrabanero Espérate Es hora De la glotonería ¿Sí? ¿No eres con él, no? Bueno No hemos podido Han caído dos Pero bueno Nosotros también Hemos muerto Irelia 3-1, tío Y con devorador Irelia con devorador Es bastante buena Estaba jugando yo Y una partida con ella Y es un puto shock Porque se tira lo W Cada dos ataques Te mete un extra De drug damage Es bastante jodida No, no Hace muchísimo Más que la de Bastante más Pero bueno Se va a hacer hoja del rey Seguramente Hoja del rey trinity Irelia jungla Revienta Os lo puedo asegurar Revienta Cosa mala Vamos a hacer esto Gloria justiciera Bueno A ver Por lo menos Me he llevado una kill Tristana otra Pero sí Ha sido un mal momento A lo mejor Tristana va 5-3 Ha venido justo Irelia Y contra Irelia Yo no he usado a hacer nada Con este personaje no Ni de coña Vamos Olvidaros Si vale por lo menos Para pararlos Sabéis lo que quiero decir Si vale por lo menos Para pararlos Pero además Les hemos Les hemos dado por culo Han matado Está bien Vosotros pillad Eso Yo pillo el dragón El dragón Es importantísimo Si juegáis contra un devorador No lo pille El enemigo Que tiene el devorador O sea Pero importante De poco Lo malo de Irelia He tirado el smite Porque quiero hacer Lo malo de Irelia Es que lo cargan muy lento La ventaja que tenemos Nosotros Lo malo para Irelia Lo va a cargar lentísimo Es un personaje Que lo va a cargar lento De por sí No es un ringlet Que lo cargas rápido Entonces Si le evitamos Que se pille dragones Y cangrejos Pues triunfo Para nosotros Paramos con el slow De la lengua Y salvamos al bardo De esa Porque si no Venga vámonos Debería pillar Ya En la justicia En la base No me caes en magia Joder Están teniendo ya Lo que tengo Vamos a guardear Voy a coger el rail Y a otro club De la justicia Están yendo al dragón Pero se habrán dado cuenta Que no está Vale Vamos Gloria justiciera Puede que me haga una trinity Me gusta la trinity Con tan Kench También el guanteret de hielo Ambos me molan Por el tema del brillo Porque Aguantan bastante Y bueno Ya tenemos la gloria justiciera Para mi es muy importante Este ítem Porque si fallas Como digo El ulti El engage Está jugando la vida Esa Ari Que flipas Todos nos damos Un atracón De vez en cuando Lo cojo Cuidado Tristana No te acerques mucho Demasiado Demasiado Aguantaba ella No tengo el equipo De tanque todavía Tenerlo en cuenta Solamente tengo Las botas Y el mole Cenizas Esto es para Movilidad Y utilidad No para Tanquear Aunque da vida Y tal Pero necesito defensa Entonces Tengo que pillar ya Para fan de hielo Es buena idea Porque te baja mucho El CDR Y te hace aguantar bastante Reduce la velocidad Del enemigo Y tal Pero creo que El guantelete Nos va a hacer Ir bastante más ofensivos Incluso la trinity También sería buena idea Guantelete o trinity Estoy pensando Antes he jugado con la trinity Y no me ha ido nada mal Pero creo que el guantelete Esta vez voy a poner el guantelete Bueno No va mal Como podéis ver Es un super jungle Básicamente O sea Tampoco es Es muy parecido Pues a lo que Tenemos por ahí Perfecto Un buen engage Ahí Ahora hay gilse A ver si nos da tiempo Yo creo que sí No, no, no No preparéis trampa ahí Porque os la van a liar Vamos a por el blue Como digo Como digo es muy parecido A los personajes A los personajes que había Por ejemplo La season 2 Que eran los super junglers Se jugaba mucho alistar Ese tipo de campeones Pues es de ese estilo Realmente Tampoco te creas Lo que pasa es que Claro Con más movilidad Y sobre todo Yo diría que es Para estar con premade Todas nuestras ideas De donde queremos ir Y todo el rollo Y la verdad es que Es bastante puñetero Para nuestro equipo Es muy bueno Vale Veis esto por ejemplo Me va a joder Esto es por intentar Ir a salvar Tarda mucho en salir Y por intentar Ir a salvar A Vladimir Pues ahí ya Y contra Irelia Os lo he dicho Nada que hacer Cero Cero opciones De nada Contra una Irelia El tanque en chest O sea Te come la Irelia Te come Literalmente No hay daño suficiente Para poder matar Con un tanque en chest Con la will Que te de la gana A una Irelia Uno contra uno Te va a humillar Entonces bueno He intentado ir para allá Para salvar a Vladimir Comérmelo Y salir corriendo los dos Y mientras él Pues tira sus cosas Sus mierdas Y pokea Pero Tarda mucho en llegar Ha sido una mala opción Por mi parte Hacer eso Pues eso Un campeón Que vas a necesitar Seguramente Una premade Si quieres jugar en la jungla No lo veo para nada En el solo queue En la jungla Para nada Aunque he visto gente jugándolo Y tal Y tal No lo veo A no ser que vayas con duo O sea Que digas Mira yo me pido tanque en la jungla Y tú pillas el mid Puede ser una gran 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 ventaja Para carrelear partidas Un duo mid Con jungla Y llevando tu tank en Y un personaje más o menos Con movilidad Como la que tenemos O un twist of fate Que llevas un Stun Que te garantiza Ese stun Es cogerlo Desde mid Y cankear cualquiera De las dos líneas En serio Que eso es increíblemente bueno Pero ya os digo Para tú Y el tank eres tú Evidentemente Que eres el jungler Además que es un personaje Para ser tanque Y en serio Que funciona muy bien Muy muy bien Pero si vas a solo No lo recomiendo para nada ¿Qué ha pasado? He soltado y no ha explotado Que quiero morir ¡LORD! Habéis visto Que bugazo loco Que no se moría Y estaba uno de vida Los buenos bugs De Rito Los Rito bugs Bardete Bardete Las que lías Machote ¿Quién comparte Vas a hambre? ¡Madre mía! Pero la Ari Que pira las Estás parándolo ¿Dónde va a haber? ¿Dónde va a haber? ¡No! 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 No me jodas Me cago en su mundo Me ha cortado el ulti, tío Por un golpe Nerf Irelia, la verdad es que está muy rotilla Está muy rota Está muy rota con el nuevo Ida En la jungla y tal, lo que pasa es que es una patata Al principio, ¿me entendéis? Una patata como un castillo, como todas las Irelias en la jungla Pero sí que es cierto que cuando pilla el devorador Lo llena y te coge con la hoja del rey Y te hace un hijo, te hace un hijo, pero increíble O sea, tira solo, tiene que tirarse encima tuya Meterte el slow de la E Y ahora tira la W, y empieza pam, pam, pam Y te revienta, te come, te destroza O sea, no sabes ni dónde meterte En serio, es acojonante Ahora un vídeo de ella seguramente, para que lo veáis Vale, tenemos el guantelete Tenemos esto, ¿qué más podemos pillar? Rastro espiritual, el solari de hierro Lo que pasa es que no tienen demasiado daño a P Para pillar esto Creo que lo mejor va a ser buscarnos un poco de protección Contra si Irelia Voy a pillarme un randuin Pero queréis parar de jugarla, hijos de la gran puta Ahora no lo voy a hacer Se han pillado el barón La cancelamos Cancelamos porque se ha ido por ahí Imposible salvarle Irelia 11-4 Genial Yo también voy en C4 11-4 Se han hecho un barón Y a putar Bueno, ahora con el huetazo metemos un slow bastante severo La han humillado Estamos muy mal puesto ese equipo Vámonos Creo que viene Corki Bueno pues Teníamos esto un poquito avantajado Pero como podéis ver Mi equipo ha decidido morir uno contra uno Todo el rato Uno, uno, otro, otro Venga, otro Todos a mano de Irelia Y claro Pues ahora hemos tirado bastante ventaja Y hemos perdido el barón Enhorabuena Es lo que hay Pachote Venga ya Dejarme ya en paz, ¿no? Joder, esto no se puede tirar Si no la gente dice Venga, joder No estoy acostumbrado ya Los índices de suport Yo no voy para allá No tengo valor Pero ¿por qué se bugean los bichos de la jungla? Le saco dos de daño ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué coño es eso? Ya me ha pasado con el Con el pollo, loco Se me bugean Puto rito Vaya pedazo de buf Antes me pasó con el pájaro Le estaba haciendo dos de daño Al bicho Estamos joditos Peri, peri, joditos Venga, guardete, hijo Que se lo estoy pidiendo a huerto Aquí Hay que hacer el dragón, gente Aunque no tengas demo Siempre puedes echar la caña Y rezar Quien comparte Pasa hambre No sé si lo vamos a poder coger No sé si se puede ir a tomar Por culo de lejos Míralo Vamos, tristanita, hija Vamos a A intentar Perseguir al tonto Collas este La verdad que es La esa Mierda Se ha puesto SINGET delante Y no la he podido escenar Tres golpes y stun Ahí está Ven aquí La divir, hijo mío Vámonos Vamos que nos vamos La divir, hijo mío Joder Puto es lo del SINGET, tío Dejar con él Y ahora más Con el Relay, ¿sabes? El nuevo Relay es asqueroso Con SINGET Vamos, eh Vamos a abrir Estamos fuorísima Estamos fuorísima, gente Estamos fuorísima De manera Tienen Al puto SINGET ese Que se tanquea lo que él quiera, macho Y a la Irelia Que hace el daño Que Que es bastante hardcore Lo estamos cagando En muchos sentidos Y no la está liando Yo sé que vamos mejor que ellos Lo que pasa es que quizás Una teamfight Solamente una teamfight Yo protegiendo a Tristana Creo que podríamos liarla Voy a echar un vistazo Es que no lo sé si lo tienen Creo que no No, no lo tienen No, cancelo Cancelo que pensaba que Irelia se iba a lanzar Voy a hacer el dragón Lo han hecho Ahora mismo Ahora mismito, eh Lo han hecho El apetito Me conchora Tarde Tarde Cuidado 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 No salgas No salgas Ahí Muy bien A ver si sale Los de puta Con la hacha Venga chavales Está bien Este es un personaje muy divertido Si os dais cuenta Puedes hacer muchas cosas con el equipo Pero ya os digo Que para hacer todo eso con el equipo Tienes que más o menos Tener un mínimo de comunicación No, no No Ah, chavales Más seductor Ah, bueno Bien, vale Es que en equipo somos mejores que ellos, si os dais cuenta Bastante mejores Pero claro, como no estamos jugando, muchas veces se nos pasa que Que no estamos jugando con ellos Eso debe estar guardeado, yo no tengo ulti para ir para allá Así que vaya guión Voy a pillar Creo que voy a pillar el Medallion Solari Esto está de puta madre para el equipillo Está muy bien Es lo que os digo, es un support jungler Y eso que mata bastante Porque mete muchísimo daño con el autoataque Es el autoataque más grande del juego, si os dais cuenta Es el más grande, es literalmente el doble de cualquier melee El más grande de todos Y porque es melee, el personaje es melee Que muchos igual dicen No, es que la lengua esa es como a rango No, no, es melee Y el personaje, ya os digo Que es el más grande del juego De hecho lo ponen En el este si lo leéis En Es una pasada Es una pasada Es una pasada lo que llega En la pasiva Es una pasada lo que viene ¡Plegao! 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 En un momento Pero en un ratito Lo hace mucho daño No lo puedes ignorar Entonces está muy bien Yo os digo En serio os lo digo Que si Vais a jugar en pre-made Un mid con este campeón Puede estar muy bien Un mid lane Incluso top lane Con este campeón Puede carrilear bastante Puede carrilear bastante Nosotros imaginaros Pilláis este bicho en la jungla Que está bastante bien Como habéis podido ver Y además matáis dos pájaros De un tiro ¿Por qué? Porque estáis pillando un jungler Que ya es tanque ¿Vale? Con lo cual ya sabes Que tienes front lane Ahora tu colega En pre-made Se pilla algo para carrilear Ya está Solo tiene que pillarse algo Para carrilear Algo que pueda carrilear Por ejemplo un victor ¿Vale? Un victor Que te pone en la cárcel Y te estunea Y no tiene movilidad Pero como no tiene movilidad Se la vas a dar tú Ahí está el tema ¿Vale? O personajes con movilidad Pero yo cogería personajes Con CC Con un alto CC Un ari con el town Un twisted fate Con su carta amarilla Un victor Que pega muchísimo Y te pone La cosa esa Que te estunea también Y que luego te explota dentro Ese tipo de cosas Para que Lo que te falta a ti Que es CC Que no es excesivo el CC El que te falta Tienes también un stun Pero es un stun Que previamente Tienes que meter tres golpes Y es complicado ¿No? No se van a dejar pegarse Esos tres golpes Entonces un tío Que tenga un stun directo Algo para carrilear Entonces simplemente Tienes que coger la jungla El otro mid O top O incluso un support Menos AD carry Cualquier cosa Pero yo pillaría mid Y un stun Y básicamente es Cada vez que tengas ulti Hacer un Tres contra uno En una línea Tres contra uno allí Tres contra uno abajo Cuatro contra uno abajo Tres contra uno en top Haces inferioridad O sea Superioridad siempre Ellos se quedan en inferioridad Los matas Y a base de eso Carrileas Es un campeón muy bueno Para eso Yo os puedo asegurar Que de duo Tiene que ser una pedazo de pasada Porque Es un buen personaje Para junglaar Es bastante Si ya lo estoy viendo Funciona muy bien El tema está en que Quizás Necesites Cierto grado de comunicación Con tu equipo Como he dicho Y se nota bastante No es lo mismo Cuantas ultis he tirado Con un compañero Y cuantas han sido buenas Ninguna Creo Entonces Realmente Tarda mucho Es difícil de usar El tema del ulti De prever Donde hacer Entonces con un compañero Va a ser bastante más sencillo Más fácil Va a ser mucho más Fácil de que aciertes Que te pongas en su espalda Y si fallas tú Porque llegas tarde Lo que sea Tiras la gloria justiciera Que yo creo que es esencial Y por ejemplo Imaginaros un Ari con el town O un Twisted Fate Con su carta amarilla O un Victor Como digo Cualquiera de esos Si llegar Llegas a meterle el stun Seguro Y es casi En todos los escenarios Que te quieras imaginar Es casi muerte O sea Para el enemigo O por lo menos Que le gastes summoners Entonces creo que una premade Con este campeón Puede estar muy bien Muy bien Un solo que uno A mi un solo que uno me gusta Pero una premade Un duo Me mola bastante Puede ser support Evidentemente Se está monopolizando Sobre todo En support Pero no se le está viendo tanto No está destacando tanto En support Como se parecía Como la gente decía Se está viendo en top Con teleport Se está viendo en la jungla Se está viendo en support Creo que un poquito más de support Pero en la jungla En el top También se le ve bastante Y yo creo que es buen jungla Ya os digo Yo creo que es buen jungla Pero creo que también Que necesita Es un campeón que necesita Mucha comunicación Con tu equipo No es fácil jugarlo solo Es muy difícil De hecho Porque no todo el mundo Va a querer ir contigo No todo el mundo va a querer Que le cojas en un momento dado Yo por ejemplo El otro día me quejaba De que no me gusta Que los tanques me cojan Dependiendo con los personajes Por ejemplo con Kayle Yo intento hacer upplay Con mi ulti Claro ellos te ven a uno de vida Y te van a coger Y te joden el upplay Que tú puedes hacer con el ulti Y el daño ese Que puedes hacer Para joder al enemigo Matarlo Cuando él piensa que te va a matar Porque estás poco de vida Pero Kayle es Kayle Y se tira la inmunidad Pues hay algunos que te cojan Y te joden eso Entonces ese tipo de campeones A veces molesta Que te cojan y tal Pero es normal Él intenta salvarte la vida Tú intentas matar a otro tío Usar tus técnicas De otra manera Y él simplemente está pensando En que te tiene que salvar Entonces y luego hay algunos Que no piensan eso Que son más troll Y lo que hacen es cogerte Y hacer KS Que los he visto también por ahí De los típicos Te cojo y le meto un lenguetazo Que tú no puedes hacer nada Porque estás dentro de mi barriga Y ala ¿no? Entonces ese es un campeón Que yo lo veo Muy 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 Enfocado a eso A tener una premada Totalmente Y luego sobre el tema de ítems Pues me estaba pillando La protección de la legión Y poco más Aunque realmente Tampoco era un gran ítem La protección de la legión Porque con el equipo que tenían Irelia es un puto escándalo ¿Vale? Os lo digo de verdad Con esto Es un puto escándalo Con el ¿Por qué te mete el True Damage? Lo que doble ya Trae un vídeo Para que lo veáis Hoy he estado jugando Un poquito con ella Es delirante Bueno Es lo que puede llegar a meter El campeón Lo malo es que Tiene mal early Es que si tuviese un buen early Imagínate O sea Irelia a God Tears Ya os lo digo Es acojonante Lo que llega a meter Con ese ítem Y nada más chicos Espero que os haya gustado Un poquito de Tankange Que hacía mucho que no traía Desde que salió De manera oficial No os lo traje Cuando lo traje estaba demasiado bugueado Y no sabía jugar con él Ahora que sabemos un poquito más Y tal También os aconsejo probar Si queréis Cambiar este Smite Por uno azul o rojo ¿Vale? Y poneros la W En vez de la Q Vais a limpiar antes Y en los duelos Vais a tener un Smite Que es mejor Porque para este No vale para nada Los duelos Pero a la hora de tradear O gankear y tal Vais a tener un Smite diferente Que también está muy bien Y luego está el otro Con Trinity Que también me gusta El Contenete me ha gustado Pero la Trinity Es que también zurra bastante Hace del personaje Que cuando no tira Tened en cuenta Que este personaje Solo tiene dos habilidades De pegar ¿Me entendéis? Solo dos Entonces claro La Trinity te da un DPS Sostenido Que está bastante bien Que es lo que no te da El Guantelete Pero el Guantelete Si tienes un equipo Que está contigo ahí Y lucha contigo Es bastante mejor Ya habéis visto Que cuando estábamos juntos Y tal El slow que los metía Paraba bastante a la gente Sobre todo el Darius Es el que siempre ha intentado Perseguir a los demás ¿No? O a Irelia O a Yasuo Pues siempre los he intentado Parar a base de Stunt y W No tengáis miedo A usar Stunt y W Porque ambas cosas Se pueden usar No tenéis por qué elegir una Pero hay veces Que es mejor usar Primero el comer Luego el Stunt Pero la mayoría de las veces Es mejor Stunt Luego comer Es un CC demasiado grande Es uno de los CCs más grandes del juego Cuando te meten las 3 cargas Te mete un Stunt Y luego te come O sea Unos 5 segundos sin hacer nada 5 segundos Así Porque sí Pero son solo 2 ataques Los que tiene Entonces como necesitas algo de DPS Pues de ahí viene también un poco El ponerse una Trinity Que está bastante bien También funciona bien Esto es un poco más Pues para tanquear Meter slows Tiene mucha movilidad También era un equipo Con mucha movilidad Tenía un Yasuo Que ya sabéis que va saltando De un lado a otro Corki con la Vakiria Irelia también Saltando de un lado a otro Y sobre todo por Singer Entonces he decidido Ponerme guantelete Y además como tenía Un equipo tan físico Pues funciona bastante bien Y nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta volvando Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!